San Felipe Nehri, fiesta 26 de mayo. El hombre busca la felicidad, pero nada de este mundo puede dársela. La felicidad es el fruto sobrenatural de la presencia de Dios en el alma. Es la felicidad de los santos. Ellos la viven en las más adversas circunstancias, y nada ni nadie se las puede quitar. San Felipe Nehri ilustra admirablemente la felicidad de la santidad. Dispuesto a todo por Cristo, logró maravillas en su vida y la gloria del cielo. Nació en Florencia, Italia, en 1515. Desde pequeño San Felipe era afable, obediente y amante de la oración. En su juventud le gustaba visitar a los padres dominicos del monasterio de San Marco, y según su propio testimonio, estos padres le inspiraron a la virtud. A los 17 años lo enviaron a San Germano, cerca del monte Casino, como aprendiz de Romolo, un mercante primo de su padre. Su estancia ahí no fue muy prolongada, ya que al poco tiempo tuvo a Felipe la experiencia mística que él llamaría más tarde su conversión, y desde ese momento dejaron de interesarle los negocios. Partió a Roma, sin dinero y sin ningún proyecto, confiado únicamente en la providencia. Los dos primeros años que pasó en Roma, entregado día y noche a la oración, lo preparó interiormente, fortaleciendo su vida espiritual, y se confirmó en el deseo de servir a Dios. Al cabo de esos dos años, San Felipe hizo sus estudios de filosofía y teología en la Sapienza y en Sant Agostino. Era muy devoto al estudio, sin embargo le costaba concentrarse en ellos, porque su mente se absorbía en el amor de Dios, especialmente al contemplar el crucifijo. Él comprendía que Jesús, fuente de toda la sabiduría de la filosofía y teología, le llenaba el alma en el silencio de la oración. A los tres años de estudio, cuando el tesón y el éxito con que había trabajado abrían ante él una brillante carrera, San Felipe abandonó súbitamente los estudios. Movido, probablemente por una inspiración divina, vendió la mayor parte de sus libros y se consagró al apostolado. La vida religiosa del pueblo de Roma dejaba mucho que desear. Graves abusos abundaban en la iglesia. Todo el mundo lo reconocía, pero muy pocos lo remediaban. En el colegio cardinalicio gobernaban los medici, de suerte que muchos cardenales se comportaban más bien como príncipes seculares que como eclesiásticos. El reconocimiento de los estudios clásicos había sustituido los ideales cristianos por los paganos, con el consiguiente debilitamiento de la fe y el descenso del nivel moral. El clero había caído en la indiferencia cuando no en la corrupción. La mayoría de los sacerdotes no celebraba la misa sino rara vez. Dejaba arruinarse las iglesias y se desentendía del cuidado espiritual de los fieles. El pueblo por ende se había alejado de Dios. La obra de San Felipe habría de consistir en re-evangelizar la ciudad de Roma y lo hizo con tal éxito que un día se le llamaría el apóstol de Roma. Los comienzos fueron modestos. San Felipe iba a la calle o al mercado y empezaba a conversar con las gentes, particularmente con los empleados de los bancos y las tiendas del barrio de San Angelo. Como era muy simpático y tenía un buen sentido del humor, no le costaba trabajo entablar conversación, en el curso de la cual dejaba caer alguna palabra oportuna acerca del amor de Dios o del estado espiritual de sus interlocutores. Así fue logrando, poco a poco, que numerosas personas cambiasen de vida. El santo acostumbraba saludar a sus amigos con estas palabras, «Y bien, hermanos, ¿cuándo vamos a empezar a ser mejores?» Si éstos le preguntaban qué debían hacer para mejorar, el santo los llevaba consigo a cuidar a los enfermos de los hospitales y a visitar las siete iglesias, que era una de sus devociones favoritas. San Felipe consagraba el día entero al apostolado, pero al atardecer se retiraba a la soledad para entrar en profunda oración y, con frecuencia, pasaba la noche en el pórtico de alguna iglesia o en las catacumbas de San Sebastián junto a la vía Apia. Se hallaba allí precisamente la víspera de Pentecostés de 1544, pidiendo los dones del Espíritu Santo, cuando vio venir del cielo un globo de fuego que penetró en su boca y se dilató en su pecho. El santo se sintió poseído por un amor de Dios tan enorme que parecía ahogarle. Cayó al suelo como derribado y exclamó con acento de dolor, «Basta, señor, basta, no puedo soportarlo más». Cuando recuperó plenamente la conciencia descubrió que su pecho estaba hinchado, teniendo un bulto del tamaño de un puño, pero jamás le causó dolor alguno. A partir de entonces San Felipe experimentaba tales accesos de amor de Dios que todo su cuerpo se estremecía. A menudo tenía que descubrirse el pecho para aliviar un poco el ardor que lo consumía, y rogaba a Dios que mitigase sus consuelos para no morir de gozo. Tan fuertes eran las palpitaciones de su corazón que otros podían oírlas y sentir sus palpitaciones, especialmente años más tarde, cuando como sacerdote celebraba la Santa Misa, confesaba o predicaba. San Felipe, habiendo recibido tanto, se entregaba plenamente a las obras corporales de misericordia. En 1548, con la ayuda del padre Persiano Rosa, su confesor, que vivía en San Girolamo de la Carita y unos 15 laicos, San Felipe fundó la cofradía de la Santísima Trinidad, conocida como la cofradía de los pobres, que se reunía para los ejercicios espirituales de la iglesia de San Salvatore en Campo. Dicha cofradía, que se encargaba de socorrer a los peregrinos necesitados, ayudó a San Felipe a difundir la devoción de las 40 horas, adoración eucarística, durante las cuales solía dar breves reflexiones llenas de amor que conmovían a todos. Dios bendijo el trabajo de la cofradía y pronto fundó el célebre hospital de Santa Trinidad de Pellegrino, en el año jubilar de 1575. Los miembros de la cofradía atendieron ahí a 145.000 peregrinos y se encargaron más tarde de cuidar a los pobres durante la convalescencia. Así pues, a los 34 años de edad, San Felipe había hecho ya grandes cosas. Sacerdote. Su confesor estaba persuadido de que San Felipe haría cosas todavía mayores si recibía la ordenación sacerdotal. Aunque el santo se resistía a ello por humildad, acabó por seguir el consejo de su confesor. El 23 de mayo de 1551 recibió las órdenes sagradas, tenía 36 años. A partir de ese momento ejerció el apostolado sobre todo en el confesionario, en el que se sentaba desde la madrugada hasta el mediodía, algunas veces hasta las horas de la tarde, para atender a una multitud de penitentes de toda edad y condición social. El santo tenía el poder de leer el pensamiento de sus penitentes y logró numerosas conversiones. Con paciencia analizaba cada pecado y con gran sabiduría prescribía el remedio. Con gentileza y gran humildad guiaba a los penitentes en el camino de la santidad. Enseñó a sus penitentes el valor de la mortificación y las prácticas que ayudasen a crecer en humildad. Algunos recibían de penitencia mendigar por alimentos u otras prácticas de humillación. Uno de los beneficios de la guerra contra el ego es que abre la puerta a la oración. Decía, un hombre sin oración es un animal sin razón. Enseñaba la importancia de llenar la mente con pensamientos santos y pensaba que para lograrlo se debía hacer lectura espiritual, especialmente de los santos. Celebraba con gran devoción la misa diaria, cosa que muchos sacerdotes habían abandonado. Con frecuencia experimentaba el éxtasis durante la misa y se le observó levitando en algunas ocasiones. Para no llamar la atención trataba de celebrar la última misa del día en la que había menos personas. Conversaciones espirituales Organizaba conversaciones espirituales en las que se oraba y se leían las vidas de los santos y misioneros. Terminaban con una visita al santísimo sacramentado en alguna iglesia o con la asistencia a las vísperas. Eran tantos los que asistían a las conversaciones espirituales que en la iglesia de San Girolamo se construyó una gran sala para las conferencias de San Felipe y varios sacerdotes empezaron a ayudarle en la obra. El pueblo los llamaba los oratorianos porque tocaban la campana para llamar a los fieles a rezar en su oratorio. Las reuniones fueron tomando estructura con oración mental, lectura del evangelio, comentario, lectura de los santos, historia de la iglesia y música. Músicos, incluso Giovanni Palestrina, asistieron y escribieron música para las reuniones. Los resultados fueron extraordinarios. Muchos miembros prominentes de la curia asistieron a lo que se llamaba el oratorio. Inspirado en el ejemplo de la vida y muerte heroicas de San Francisco Javier, quiso irse a la India, pero ante una revelación divina decidió poner en Roma toda su atención. La congregación del oratorio, los oratorianos. En 1564 el papa Pío IV pidió a San Felipe que asumiera la responsabilidad por la iglesia de San Giovanni de los Florentinos. Con la bendición del papa Gregorio XII, San Felipe y sus colaboradores adquirieron en 1575 su propia iglesia, Santa María de Valichella. El papa aprobó formalmente la congregación del oratorio. El instituto tenía como fin la oración, la predicación y la administración de los sacramentos. La iglesia de Santa María en Valichella estaba en ruinas y resultaba demasiado pequeña. San Felipe fue además avisado en una visión que la iglesia estaba a punto del derrumbe, siendo sostenida por la Virgen. El santo decidió demolerla y construir una más grande. Resultó que los obreros encontraron que la viga principal estaba desconectada de todo apoyo. Bajo la dirección de San Felipe, en menos de dos años, los padres se mudaron a la Cheza Nova. Aparición de la Virgen y curación. Fue siempre de salud delicada. En cierta ocasión la Santísima Virgen se le apareció y le curó de una enfermedad de la vesícula. El suceso aconteció así. El santo había casi perdido el conocimiento cuando súbitamente se incorporó, abrió los brazos y exclamó, mi hermosa señora, mi santa señora. El médico que le asistía le tomó por el brazo, pero San Felipe le dijo, dejadme abrazar a mi madre que ha venido a visitarme. Después cayó en la cuenta de que había varios testigos y escondió el rostro entre las sábanas, como un niño, pues no le gustaba que le tomasen por santo. Dones extraordinarios. San Felipe tenía el don de curación, devolviendo la salud a muchos enfermos. También, en diversas ocasiones, predijo el porvenir. Vivía en estrecho contacto con lo sobrenatural y experimentaba frecuentes éxtasis. Quienes lo vieron en éxtasis dieron testimonio de que su rostro brillaba con una luz celestial. Últimos años. Durante sus últimos años fueron muchos los cardenales que lo tenían como consejero. Sufrió varias enfermedades y dos años antes de morir, logró renunciar a su cargo de superior. Obtuvo permiso de celebrar diariamente la misa en el pequeño oratorio que estaba junto a su cuarto. Como frecuentemente era arrebatado en éxtasis durante la misa, los asistentes acabaron por tomar la costumbre de retirarse al Agnus Dei. El acólito hacía lo mismo. Después de apagar los sirios, encender una lamparilla y colgar de la puerta un letrero para anunciar que San Felipe estaba todavía celebrando. Dos horas después volvía el acólito, encendía de nuevo los sirios y la misa continuaba. Su muerte. El día de Corpus Christi, 25 de mayo de 1595, el santo estaba desbordante de alegría, de suerte que su médico le dijo que nunca le había visto tan bien durante los últimos diez años. Pero San Felipe sabía perfectamente que había llegado su última hora. Confesó durante todo el día y recibió como de costumbre a los visitantes. Pero antes de retirarse dijo, a fin de cuentas hay que morir. Hacia medianoche sufrió un ataque tan agudo que se convocó a la comunidad. Baronio, quien lo sustituyó como superior, después de leer las oraciones de los agonizantes, le pidió que se despidiese de sus hijos y los bendijese. El santo que ya no podía hablar levantó la mano para dar la bendición y murió un instante después. Tenía entonces ochenta años y dejaba tras de sí una obra imperecedera. San Felipe fue canonizado en 1622. El cuerpo incorrupto de San Felipe está en la iglesia de Santa María en Balichel, bajo un hermoso mosaico de su visión de la Virgen María de 1594. San Felipe Neri ruega por nosotros. San Felipe Neri ruega por nosotros.